Música Estos tres casos de maltrato animal ocurrieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñigan, donde de acuerdo a Protectores de Animales, ha quedado evidenciado más de una vez que las autoridades no respetan la Ley de Protección y Cuidado de Animales del Estado de Jalisco. La mayoría de las denuncias o las quejas que recibimos nosotros se encuentran en los municipios que tienen menos implementación de la ley o menos conocimiento de la ley, como es el caso de Tonalatlaquepaque y Tlajomulco. Este último, incluso con el caso de hace unos meses, de la rifa de un perro bulldog y un perro y un caballo, perdón, un caballo que el DIF del municipio decidió rifar. El hecho de que se rifó un caballo y se hizo en silencio, aprovechando que el asunto no salió a la opinión pública, en este caso posiblemente haya habido ignorancia por parte de la persona que dirige el DIF, pero eso no le exime de responsabilidad, de todas formas. Hace unas semanas este caso de maltrato animal se difundió por redes sociales y otra vez el municipio de Tlajomulco fue señalado por la falta de atención. Puedo decir con conocimiento de causa que la jefatura de maltrato animal, que para eso debería de estar, del municipio de Tlajomulco fue omisa y ha actuado en contra de la ley. Primero porque tiene la obligación de denunciar el caso en la fiscalía, porque se advierte que hay una presunción de delito de maltrato animal y en segundo lugar por haberlo dejado con el mismo poseedor que lo llevó a ese estado. Del caballo que fue rifado protectores de animales no tienen conocimiento de su destino. El perro bulldog que se pretendía rifar tras la presión de animalistas fue entregado a una asociación que lo dio en adopción, mientras que Max, el caballo maltratado en Cajititlán, será operado por parte de una universidad privada. Debe haber personal que esté capacitado para tener el maltrato animal de acuerdo a la ley, los reglamentos internos, el código penal y que pueda y tenga la capacidad de tomar decisiones oportunas en cuanto al maltrato animal. Necesitan una persona altamente capacitada, con mucha experiencia y que tenga el título, la acreditación de médico veterinario, obviamente con conocimientos legales. En la legislación penal del estado, el maltrato animal es delito, es delito, es delito. Con imágenes de Ulises Carranza, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.